Nanananita, nana, nanita, nana, mi niña, que el sueño con pies de lana viene cruzando la viña. Nanananita, nana, nananita, nana, mi niña. Viene el sueño por la viña y trae en su caracola todo el mar para mi niña, que no quiere dormir sola. Para mi niña, mi niña, que ya es dormida amapona. Nanananita, nana, nanita, nana, nanita, nana, mi niña, que el sueño con pies de lana viene cruzando la viña. Nanananita, nana, nanita, nana, y hasta la mañana, que ya se durmió a mi niña.